Música Digamos que sí tiene un programa organizado que existe para un centro de desarrollo infantil donde deben haber aulas confortables, donde hay una cocina, un comedor, donde ellos reciben la alimentación, donde ellos pueden jugar, entonces sí hay un programa que reúne casi más de 1500 metros construidos donde es diferente a un colegio de los de escuela normal porque allá van a escolarizarse y aprenden y hay tableros, hay tareas, acá no, acá digamos es un espacio donde las aulas se vuelven en ese juego y hay un programa que está definido, digamos, eso es otra tarea nuestra también de hacer esos lineamientos para que los jardines infantiles se vuelvan esos espacios confortables y respetuosos con esos niños. El único color que en serio peleamos por que existiera fue el color del concreto que queríamos que fuera un color del lugar, que fuera un color que hablara de un material crudo y el resto permitimos que un poco la naturaleza fuera la que brindara los colores. La guadua de por sí tiene bastante textura y color, el concreto lo texturamos, entonces aparte porque tenía un tema de sombra que nos parecía importante. Y siempre desde el principio sabíamos que la reja de guadua iba a tener estas tapas hechas por la comunidad y la estrategia nuestra fue siempre permitir que la comunidad fuera la que trajera el color a la obra. Nosotros lo dimos un poquito en blanco y al proponerles este reto de proteger la reja con elementos construidos por ellos mismos les dimos vía libre para que los hicieran a su manera. En el principio fueron bastante creativos y les querían hacer faldas y corazones y después se dieron cuenta que pintar dentro de una botella es difícil, entonces se limitaron a ponerle un color, pero pues los colores los puso la comunidad, son completamente aleatorios, incluso la tapa de la botella era un elemento importante para ellos porque la combinaban con el dolor de la botella, en fin, pero lo que te digo, para nosotros el único color importante era el del concreto. El estudio de campo es irnos a vivir con la comunidad y estar con ellos justamente durante un tiempo y ver qué es lo que sienten, viven y qué espacios tienen en la comunidad. O sea, ahí empiezan a salir las carencias, empiezan a salir, digamos, esas necesidades que en este caso fue, por ejemplo, el cine al aire libre que lo pedían los adolescentes. Entonces, en ese estudio de campo pudimos ver qué necesidades les podíamos dar a la población. Pero pues, los niños, digamos, había una regla básica que era la cantidad de niños que teníamos que atender porque son los niños que existen ahí, hay más de mil niños que en la primera infancia, entonces ya sabíamos que era un centro de desarrollo infantil para 300 niños, por ejemplo. Entonces, eso ya estaba, digamos, que investigado por nuestras instancias responsables, el gobierno que es el responsable de estos niños nos daba el programa y nos daba, digamos, lo que necesitábamos construir. Lo adicional justamente era eso, cómo mezclar esas dos cosas y cómo unirlas para hacer el proyecto. ¡Gracias!